Tres personas resultaron lesionadas derivado de un percance vehicular en el camino de terracería que lleva a la comunidad de Santa Isabel Mixtitlán, en el municipio de Calculalpan, en Tlaxcala. Tras el reporte a los números de emergencia, personal de Protección Civil Municipal acudió para atender el siniestro donde se encontraba un vehículo accidentado color azul marino con placas de circulación del Estado de México, motivo por el cual los elementos acompañados por Cruz Roja atendieron a tres lesionados. El primero, un masculino de 24 años y otros dos hombres de aproximadamente 23 años de edad, todos con lesiones. Sin embargo, uno de ellos requirió ser trasladado a un hospital para recibir atención médica. Vecinos denuncian a un hombre por maltrato animal a perritos que se encuentran en la calle en la localidad de San Gabriel Coautla, en la capital de Tlaxcala. A través de un video difundido en redes sociales, se logra observar cómo dos sujetos espantan a una perrita que se encontraba descansando en la vialidad, para posteriormente agredirla con piedras. De acuerdo con los inconformes, refieren que los caninos no tienen dueño, sin embargo, son queridos por algunos habitantes de la zona. Además, en los diferentes videos, refieren que es el señor quien se acerca a ellos para aventarles piedras o pegarles con palos. Ante esto, piden la intervención de las autoridades para que se evite este tipo de maltrato animal. Elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, Vialidad y Protección Civil de Chiautempan en Tlaxcala, detuvieron a una mujer por alteración al orden público al interior de una tienda comercial ubicada en el barrio de San Onofre. Esto derivado a un recorrido preventivo. Los uniformados fueron alertados por un transeúnte, quien refirió que una mujer que se encontraba al interior de una tienda comercial estaba alterada. Ante esto, los oficiales acudieron de inmediato y confirmaron lo reportado. De acuerdo con los testigos, la mujer había intentado sustraer algunos artículos y, al ser descubierta, inició con la perturbación de la paz. Los oficiales procedieron a la detención e identificaron a la mujer como Elizabeth, de 25 años de edad, originaria de San Martín, Texmelucan, Puebla, quien quedó a cargo de las autoridades ministeriales. Elementos de la Dirección de Seguridad Pública continúan con el operativo Banco Seguro en el municipio de Apisaco, en Tlaxcala, el cual consiste en realizar recorridos de vigilancia a fin de inhibir la delincuencia. Además, también existe el acercamiento con la ciudadanía para darles a conocer los teléfonos de emergencia, así como los beneficios de utilizar el acompañamiento bancario. Los uniformados se desplegaron en las diferentes sucursales del municipio para brindar mayor seguridad a los ciudadanos. Informó Paranotitrice, Montserrat Navedo.